En esta mañana vamos a buscar el libro o la carta a Judas, que tiene un único capítulo, ¿verdad? Judas, antítodo de Apocalipsis. La carta a Judas, único capítulo, ¿verdad? Versículo 17 hasta 25, si yo leo. Sí, la carta a Judas, capítulo 1, único capítulo, verso 17 hasta 25, si yo leo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron hechas, dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús Cristo. Los que os decían, en el postre tiempo habrá bruladores que andarán, algunos de sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús Cristo. para vida eterna. Y algunos que dudan, convencelos. Algunos, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, abreciendo aún la ropa contaminada por su carne. y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con su gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Está aquí. Sí. 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 Realmente aquí nosotros día con día estamos pasando, ¿verdad? El tiempo de queda. Estamos realmente en el campo de batalla, ¿verdad? Con querer o sin querer. Siempre en la queda se marca, ¿verdad? Los que vencen, los otros que pierden. Y realmente nunca nosotros podemos perder en esta queda espiritual. en una u otra forma por Cristo siempre, siempre tenemos que pensar, ¿verdad? Una queda espiritual que se va actualmente. Y en esta guerra espiritual perder significa perder muchas almas. Y pensar en esta guerra rescatar a muchas almas también, ¿verdad? Y por eso y nosotros aquí estamos preparados ¿se oyen bien? ¿se oye bien? Entonces y dejemos la sensación. si vencemos pero si vencemos en esta guerra realmente podemos llevar muchas almas para el reino de Dios. Y nuestra vida aquí no se termina. Tarde o temprano uno fallece y después viene continuación con el tiempo eterno. Eso no es la guerra realmente muy seria. Eso no es opcional. Para uno que ya tiene la vida eterna tiene ya salvación por Cristo inevitablemente tenemos que llevar esta guerra contra el diablo contra el mundo también contra toda la carnalidad y ego nuestro también conforme la voluntad y el poder de Dios tenemos que llevar la guerra para victoria al final. Y por eso aquí en esta carta Judas está hablando bien claramente sobre este tema de la salvación verdad que es tan importante lo sabemos el apocalipsis es el último libro el último libro habla de último tiempo hablando de último tiempo y total proyecta la finalidad también hasta eterno por eso apocalipsis están hablando desde la venida de Cristo y hasta el reino eterno el nuevo cielo y nueva tierra así y se viene esa panorama total en el apocalipsis según el libro apocalipsis que estamos capítulo capítulo 3 un poquito un poquito está mal ahora también ocupamos un sonidista bien especial para nuestra iglesia y por eso ocupamos esa realmente entender bien en qué posición ahora estamos nosotros según el libro apocalipsis estamos en el capítulo 3 la séptima iglesia iglesia la odisea de eso en estando en etapa de iglesia la odisea séptima iglesia la finalidad de la finalización de la iglesia aquí en la tierra pero qué características lleva séptima iglesia la iglesia la odisea la odisea como nombre significa verdad justicia de multitud democracia por eso hoy en día mundialmente verdad están llevando régimen político democracia contra que no sea democracia verdad pasa mucha importancia y problemas siempre hay izquierdista verdad socialista pero en términos general del mundo y llevan verdad justicia de multitud así que según votación que uno gana con mayor número de personas que votan siempre uno vence por eso se pone ahí presidente y diputado también estando aquí época séptima iglesia la odisea si está mejor sonido y entonces el mundo entero verdad y realmente llevaría buena abundancia aparentemente materialmente porque hasta hoy verdad están ofrendos miles cosas que nunca habían ocurrido anteriormente por eso cuando el espíritu de dios habla a la iglesia séptima iglesia la odisea vosotros pensáis dice que son ricos pero son pobres dice y que ven pero son ciegos dice aparentemente verdad por tener muchísima abundancia de material uno pueden creer verdad que tienen mucho que son rico pero según punto de vista de dios son pobres pobres pero muy pobres que ven dice porque uno ya calcula verdad por sistema computación y eso entonces uno puede calcular hasta el futuro y viajar hasta la luna y enviar verdad y cohete hasta la mar hasta el planeta Marte y montón de cosas están haciendo y con cámara están chequeando están viendo bien ampliamente con su conciencia que llevan y técnica aparentemente están viendo muy bien aparentemente están verdad y teniendo mucho conocimiento y mucho sabio y muy sabio ellos creen verdad pero según punto de vista de dios son ciegos y son necios dicen por eso hoy en día nosotros para poder predicar el evangelio podemos encontrar muchos que están eh eh hundidos verdad en su mundo en su propio mundo de pensamiento con gran equivocación y mentira y engaño de sataná pero está muy aferrado en eso y sataná verdad ya sabiendo que tiene muy poco tiempo por una u otra forma verdad quiere engañar al mundo entero para llevar a cada uno del mundo verdad al fuego eterno nosotros ya sabemos cualquier persona que nace en el mundo nacen con el pecado verdad cualquier persona que nace en el mundo ya nacen con el pecado y viven pecando toda la vida y de fe verdad en condición de ser pecador uno mueren una u otra forma sí o sí verdad terminan con el castigo eterno la biblia presentan dos tipos de personas para ir al fuego eterno dice dos tipos de personas segunda tesalonicense capítulo uno dice poquito vamos a buscar segunda tesalonicense capítulo dos capítulo uno segunda tesalonicense capítulo uno versículo ocho segunda tesalonicense capítulo uno verso ocho en llama de fuego para dar la retribución a los que no conocieron a dios y obedecen al evangelio de nuestro señor jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder aquí se presentan verdad dos tipos de personas que van a sufrir pena de eterna perdición en que en la llama del fuego en el medio del fuego verdad ellos sin final va a sufrir verdad eternamente entonces y qué tipo de personas van a participar en esa eterna perdición que es el fuego eterno los que no conocieron a dios dicen los que no conocieron a dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor jesucristo cuando uno nace en el mundo en qué condición nace en condición de ser limpio nace como está escrito salmo 51 verso 5 aquí en maldad he sido formado mi madre me concibió en pecado y salmo 58 verso 3 dice los impíos nacieron dice los impíos nacieron o los impíos se apartaron dice verdad desde la matriz y hablaron mentira desde que nacieron dice la biblia está marcando verdad y bajo maldición al nacimiento de ser humano y romanos 5 12 también por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre por un hombre el pecado por un hombre por el pecado la muerte la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron dice verdad la biblia marca la concepción de ser humano verdad formación de ser humano y nacimiento de humanos ya está en maldad en pecado y bajo la maldición por causa de un hombre llamado Adán por eso por un hombre Adán nacimos en el mundo ya marcado como pecadores como impiorean con el pecado ya nacimos entonces apartado de Dios nacimos como desconocedor de Dios desde que uno nace en el mundo no conoce a Dios como está escrito romano capítulo 3 verso 10 como está escrito no hay justo ni a uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno dice entonces no hay quien entienda uno ya nace como pecador bajo maldición no hay no hay quien haga lo bueno obviamente verdad pero no hay quien entienda no hay quien busque a Dios dice eso es la realidad uno que nace ya en el mundo separado de Dios espiritualmente como ciego y sordo nace en el y entonces totalmente bajo la maldición sujeto a sataná separado de Dios verdad no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios serio problema uno ni entiende a Dios por su propio método por su propia manera por su propia búsqueda no puede entender a Dios ni tiene ganas de buscar a Dios tampoco porque no conoce quién es el Dios por eso la Biblia están hablando San Juan verdad capítulo 9 sobre un hombre ciego de nacimiento uno que nace en el mundo como ciego nunca han visto la luz entonces ni tiene ganas de ver la luz ciego verdad ciego con cinco años o diez años quince años veinte años treinta años mientras están viendo todo ese panorama del mundo por un accidente pierde su vista entonces siendo ciego se vuelve loco verdad porque quiere ver demasiado quiere ver demasiado todo esa panorama y hermosura que vio con su ojo verdad ya no pueden ver están encerrados encarcelados en la oscuridad tienen mucha gana demasiada gana de ver verdad la luz quieren ver toda esa naturaleza y hermosura del mundo realmente pero uno que nace ya como ciego desde que nace uno nunca han visto y tiene ganas de ver porque no sabe que es el ver que es el color que es la luz no entiende así en esta condición ser humano nace verdad en condición de ser verdad impío pecador bajo dominio de satana en tiniebla nunca han visto verdad la luz de dios por eso ni busca uno a dios verdad ni entiende tampoco porque no tiene su propio verdad entendimiento ni pueden entender a dios tampoco por eso hoy en día mucha gente verdad están sujetos ante cualquier cosa materiales verdad tomando como si fuera su dios porque por su propia razón no pueden llegar a encontrar con dios nunca yo no permite tampoco yo no dio capacidad a nadie capacidad a nadie que pueden buscar a dios por sí por eso uno ya nace muerto nace ciego y sordo nace totalmente entregado en la mano del diablo pues nuestra predicación no es verdad algo tan sencillo tan ligero jamás nuestra predicación es llevar tierra contra el diablo para rescatar alma es para avisar como rehenes que están metidos en nuestro enemigo como comandante verdad realmente se meten pasando peligro de su vida rescata un rehenes de la mano de su enemigo combatiendo llevando gran guerra contra su enemigo pasando peligro de su propia vida también verdad muchos comandantes se meten en área de o región de su enemigo para rescatar algún rehenes es importante así nuestra predicación suena si en esta verdad rescate si perdemos nosotros perdemos todo nuestro rehenes y pensemos contra nuestro enemigo rescatamos nuestro rehenes para poner en un lugar seguro pero eso realmente somos soldado de Cristo como primer Timoteo capítulo 2 verdad dice nosotros hoy dice soldado de Cristo dice uno que lleva según llamado del Señor los enreda dice con su vida con su vida diaria para agradar al que los llamó dice verdad por eso nosotros siendo llamado por Cristo como soldado de Cristo realmente llevando este evangelio para poder rescatar alma estamos verdad llevando diariamente porque si no nadie va a ser salvo aquí aquí ustedes leyendo y entre toda parte de la palabra donde leímos volvamos un poquito el libro Judas versículo 23 a otros salvad arrebatándolos del fuego como suena a otros salvad señor manda a nosotros que estamos ya último tiempo finalización del tiempo nosotros estamos casi verdad por eso antes de destrucción total del mundo estamos en un corto tiempo puede ser que nos quiere como apenas un año o cinco años diez años a nivel de señal indicativa del final del tiempo verdad incluso hasta restauración del pueblo de Israel que se había dicho hace 3500 años verdad este Moisés ya empezó a hablar y por Isaia 2700 años atrás también por Ezequiel también por 2600 años atrás y hablando con San David de Cristo mismo también está hablando restauración del pueblo de Israel San Mateo capítulo 24 destrucción total del templo de Jerusalén San Mateo 24 verso 1 y 2 dice verdad en el mismo capítulo verso 31 hasta 34 está hablando restauración del pueblo de Israel hablando verdad de restauración del pueblo de Israel señor enseña a su discípulo sobre el final del tiempo que señal vendrá señor cuando venga el final del mundo y final del siglo que señal habrá por eso Cristo ya menciona verdad San Mateo capítulo 24 verso 4 para adelante verdad así va a pasar toda la señal que está indicada San Mateo 24 100% está cumplido por eso por eso ustedes están andando hoy en día más con mascarilla en el único habrá peste dice verdad habrá terremoto diferentes lugares dice hace una ciudad quedan arruinadas verdad ahora Congo un país que Congo en África verdad está tapado por lava de volcán en todo el mundo verdad hasta ya volcán y estaban bien dormidos están activos hoy en día por eso está ya bien activo el anillo del fuego está bien activo alrededor de verdad el océano pacífico todos los países todos los continentes realmente están ya con activación de volcanes y terremoto y maremotos señores que lleva a pasar ya está pasando país verdad cada país contra su propio país están hablando sobre que era y rumores de guerra verdad guerra es entre países entre cada país es verdad un país invade otro país eso se llama guerra pues habrá guerra y rumores o irán rumores de guerras y también verdad nación contra la nación reino contra reino señor hablando de guerra entre países están hablando verdad que era interna entre cada país también hoy en día huelga manifestación todo el mundo está pasando se encuentra la verdad mucho falso profeta y también hasta verdad uno muchísimo dice que son cristo ellos mismos son cristo dice ya está a nivel de señal el final del tiempo 100% está cumplido así que en cualquier momento nuestro señor jesucristo ya puede venir por eso nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda un año o cinco años poniendo muchísimo tiempo verdad diez años por ahí puede durar aún no sé en qué fecha cristo vendrán no sé pues hoy en día oigo que mucha gente hoy en lleva más edad verdad 100 años generación de 100 años dice normalmente según término de salmos 90 verso 10 verdad la edad de los hombres son 70 años siendo robusto 80 años pero hoy en día con fácilmente llega hasta 100 por eso veo verdad la paciencia de dios amor que dios tiene verdad para con el mundo señor dijo verdad antes de pasar esta generación acontecerá todo eso antes de pasar esta generación cual generación la generación que ve la restauración del pueblo de israel cuando año hasta hoy pasa 75 según término general que dice salmos 90 verso 10 según edad de los hombres según término de moisé que escribe salmos 90 ya pasó 70 años ya pasó como una generación común ahora estamos viviendo verdad tiempo agregado por misericordia y amor de dios hacia nosotros hacia el mundo para que podamos salvar a un alma más siendo robusto 80 años dice pero hoy en día por avance de medicina se larga más edad de los hombres por eso me acuerdo verdad edad de Matusalén con cuánto año murió Matusalén con 969 años en el año que murió Matusalén con 969 años no es un plebe con 600 años en el año 600 en el año de la edad de 600 años que ocurrió el diluvio Matusalén significa cacique lanzador de lanza así que significa entre dos tribus pero un cacique muere entonces el cacique que perdió su el tribu que perdió su cacique perdió en guerra pues dio como señal puso a Matusalén al morir Matusalén era María diluvio para destruir el mundo pues en el año que murió Matusalén vino diluvio se cumple la edad de no es 600 años según verdad punto de edad de ser humano que se larga hasta hoy porque para largar una generación posiblemente puede ser para tal última la última oportunidad al mundo para que puedan llegar a ser salvo pues ahora señor seriamente están hablando a nosotros que vamos a encontrar con verdad etapa de apocalipsis realmente salvarlo dice salvarlos señor siempre dice san mateo capítulo 28 dice ir y predicar ir y predicar al mundo verdad a todas las naciones a toda la criatura señor dice ir predicar tratando dice ir predicar salvar salvarlos como si fuera salvador tienes salvador único salvador Jesucristo y dará luz a un hijo llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Cristo vino a salvar único salvador pero Cristo manda ahora a la iglesia que somos nosotros a los justos renacidos que somos nosotros hoy en día señor manda tan apresuradamente salvarlos arrebatándolos del fuego del fuego del fuego que fuego cual fuego fuego de cocina fuego de volcán este fuego eterno serio serio problema una vez uno vive y muere ya no puede hacer nada siendo justo no puede hacer nada siendo pecador tampoco puede hacer nada mientras estamos vivos si podemos predicar apóstol pablo precioso apóstol pedro juan jacobo y marco en mateo y y meo y y todos todo verdad preciosos 11 discípulos fueron muertos martirizados si o no único apóstol que vivió más edad hasta peques Juan con el fin de terminar escribir la biblia verdad el apocalipsis escribiendo verdad en totalidad cinco libros apóstol Juan él se guasta peques para terminar último libro en la apocalipsis y de fe sello la biblia no más ni menos dicen tan pero tenemos única medida celestial y divina que Dios Dios a nosotros la vida de quien fuego así de verdad del fuego eterno quien puede trabajar rescatar alma apóstol Pablo no puede Pedro no puede Juan no puede ya más quien ya está muerto ellos sin cuerpo no pueden trabajar quien pueden trabajar los que tienen el cuerpo siendo santo renacido con el cuerpo si pueden trabajar sin cuerpo ya no pueden trabajar tienen que descansar nada más esperando su primer resurrección siendo pecadores sin cuerpo no tiene ocasión de la salvación jamás tiene que esperar el día de juicio en segunda resurrección es para pecadores a los hebreos capítulo 9 verso 21 dice de tal manera dice de tal manera que Dios estableció que mueran todos los hombres una sola vez después de esto en juicio de la muerte no hay manera no hay forma de rescatar a un alma jamás entre uno está sobrevivido aquí en la tierra si tiene oportunidad si ustedes predicando verdad con tal alguna otra persona no oyen el evangelio que está vivo muerto está vivo eso significa la oportunidad que dio a tal persona en el tecido altivo tan verdad como cegado cerrado tan hundido en su religión como católico colorado hueso colorado uno dice no importa está vivo significa que dios le da la oportunidad aún todavía tenemos que orar tenemos que invadir contra enemigo que está aferrándolo y dominándolo esclavizándolo por eso nuestra guerra no es contra nadie ni sangre ni carne nuestra guerra es principado y potestad de la tiniebla hueste espiritual del cielo dice hueste de verdad diablo contra diablo esa es guerra que llevamos diariamente diablo es el que tiene furia contra dios debería contra dios por eso quiere destruir el mundo a quien dios ama por eso nosotros con amor de cristo tenemos que llevar guerra contra satra para rescatar alma sin cesar un justo duerme muchas almas se van al fuego si ustedes pueden ver cuando cae la ciudad sodoma y comora por el fuego ya sufre observando observando bien no se encuentra ninguna huella de la palabra de dios la ciudad sodoma y comora había algún profeta algún predicador algún justo que es fielmente predicaba la palabra del señor no existía como que no hay palabra de dios en la ciudad sodoma y comora se convierte en una forma total por eso ahí nace sodomita homosexualista homosexualismo ¿de o no? donde no hay palabra de dios donde no hay verdad llena de mentira diablo engaña a la gente porque diablo es capaz de engañar en todo el mundo entero diablo que manio tiene hasta hacer creer en el hombre como si fuera muy bien yo no por eso ahí nace homosexualismo siendo hombre cree que es mujer diablo es capaz teniendo cuerpo de hombre verdad pueden creer que yo no soy hombre yo soy femenino 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 ¿quién puede convencer el diablo? pues hoy en día algún medio verdad como medio medio científico y médico que está medio atontado más bien ellos buscan ADN de homosexualismo lesbianismo homo hormona también hormona de homosexualismo atontado perdidos Dios hizo al hombre y mujer punto donde esta hormona de homosexualismo la Biblia enseña ¿por qué os usó por eso? primero Timoteo capítulo 4 enseña ¿por qué está ocurriendo esto? vamos a ver un poquito primer Timoteo capítulo 4 versículo 1 primer Timoteo capítulo 4 verso 1 pero el Espíritu dice claramente Espíritu Espíritu Santo el mismo Dios pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio pues ahí nace en verdad ahí nace todo lo engan por el diablo verdad por eso en los postreros tiempos ahora estamos en los postreros tiempos 12 1021 verdad totalmente en postreros tiempo estamos nosotros si final de posterior tiempo más bien apostatarán de la fe escuchando a espíritu engañadores y a doctrina de demonio escuchando a los espíritus engañadores pues diablo es capaz para hacer creer la hombre como si fuera mujer verdad diablo es capaz de una mujer verdad convenciéndola para que crean como varón en canada verdad como un hombre de 52 años fue adoptado y hizo una familia porque eres el bebé un hombre 50 y pico años ya 50 y pico años ya cabeza de hogar verdad así ya como abuelo de su nieto siendo mayor de 50 años como cerca de 60 años verdad un hombre cree que es un bebé recién nacido ocupa adopción por eso ya reclamó verdad ante la ley que ayude a él porque eres el bebé ocupa algún protectores alguna familia protectora fue adoptado primero cada persona está medio loca hasta el gobierno está loco también quien ampara ONU toda la verdad nación unida ampara detrás quien está detrás anticristo hoy en día anticristo ya está respirando oxígeno que ustedes respiran yo también verdad él sobrevive ahora aquí en la tierra no puede manifestarse todavía no puede porque dios no permite segunda tesalonicencia capítulo 2 dice a su debido tiempo manifestará dice se esconde pero manipula con poder económico poder económico verdad con potencia de economía verdad quien maneja quien va a ser anticristo judío judío con monopolio maneja economía del mundo interrupción no hay competencia contra judío no existe hoy en día entonces quien es el que manipula todas las naciones con deuda judío detrás de judío quien está anticristo por eso pueden manipular hasta la ley manipula ONU manipula todo potente se manipula detrás la biblia dijo que va a pasar una etapa ya estamos a nivel de señal cumplido a nivel de manifestación de hombre de pecado ya apostasía mundialmente estaban como abundantemente están ya expandir doctrina de demonios como nosotros anteriormente como creíamos éramos pecadores verdad porque éramos pecadores porque pecamos pero para resolver verdad nuestro pecado tenemos que pedir perdón necesitamos pedir perdón diariamente porque pecamos porque somos pecadores por pecar necesitamos renovar no verdad diariamente pidiendo perdón doctrina de demonios siempre diablo es mentiroso mentiroso que hace contra la verdad habla verdad contra la verdad habla palabra de dios dice uno nace ya en el mundo como pecador por lo cual uno peca por eso y realmente llega uno pecar porque nace ya como pecador diablo dice no uno nace inocente inocente por eso uno no está preparado para pecar para nada pero uno peca ya es pecador por eso ya uno se enfoca en su obra para resolver su pecado que es por su obra palabra de dios por su nacimiento debe renacer el grito dice debe renacer si quiere entrar al reino de dios porque uno nace ya bajo pecado ningún bebé nace inocente verdad entonces porque dice en la biblia si san mateo san marco san nunca señor dice a todos los varones a sus discípulos también no impida que vengan niños a mí porque el reino de dios es de tal entonces ellos son inocentes no porque desde que nacen bebés ya están listos para ir al cielo no san mateo dice san marco también san nunca dice no o dice así la biblia dicen sobre simpleza verdad simpleza que llevan cada bebé cada niño como tal de como tal no de ellos directo como de tal está hablando corazón pobre san mateo cinco verso tres dice verdad bienaventurados los pobres en espíritu porque el reino de dios será de ellos ellos que bien como pobres en espíritu corazón pobre por eso niño tiene esa sencillez corazón pobre cuando era yo pequeño siempre verdad mi madre cuando pido agua agua mami por favor entonces siempre mi madre me da agua ella primero probando de fe me da no entendí porque siempre mami agua por favor siempre ella toma de fe me lo da por eso yo pregunté mami porque usted siempre toma agua que yo pido a usted porque mi madre me enseñó verdad me hizo entender cuando yo doy como el agua verdad alguna bebida alguna agua sea jugo lo que sea siempre tú tomas directamente posiblemente alguna agua pasa tiempo puede ser que esté descompuesta algún jugo puede ser que esté mal si usted toma directamente se hace mal su salud pero antes que yo diera usted siempre probaba está bien este jugo está bien esa agua está bien este gaseosa también yo no daba a usted probó yo para bien de salud de usted así es bebé así es niño toma directo lo que da su madre o padre directamente lo toma está está hablando verdad sobre corazón dispuesto con corazón pobre verdad para recibir el mensaje y la palabra de Dios que da aún no está hablando de inocencia de niño jamás por eso no todos los niños ocupan encontrar con Cristo su salvador por eso está inculcada en la cabeza de uno según doctrina del diablo que dice tu peca cuando era niño no peca por eso era inocente ya peca entonces tú eres pecador tiene que resolver esa obra en toda la eternidad trabajando nunca va a ser libre del pecado en ese modo por eso tiene que ser arrepentido tiene que volver su origen verdadero nace ya como pecador formado en pecado concebido en maldad dice según la palabra de Dios verdad por eso nace ya todos seres humanos impíos como impíos nace que son impíos los que no conocen a Dios que es pecadores conociendo a Dios no se sujetan al evangelio de Cristo dos tipos de personas alguno que está en selva basónica que pasa entonces ellos nacen y mueren ahí que pasa con ellos que pasan con ellos que pasarían con ellos los que están metidos en la selva los que están en monte alto aquí en Costa Rica también verdad mucho mucha gente nativa ellos nacen y viven y mueren a donde van la Biblia dice al fuego eterno por eso ocupa verdad salvarlo dice salvarlo salvando arrebatándolos del fuego dice por eso ya mis amigos están metidos en la selva amazónica algún en África en diferentes lugares diferentes continentes uno tiene que entrar para rescatar al alma aunque estoy yo aquí en la ciudad grande aquí en Sao sello vivo encontrando verdad y aquí en una ciudad grande metropolitana pero nunca puedo olvidar gente que está metida en selva en monte bien profundo pero de veces cuando yo viajaba verdad donde están indígenas para evangelizar y predicar una niña chiquita verdad muy chiquita encontré un lugar que se llama Jordi donde se encuentran nativos pasando verdad tu alma y saliendo de San José verdad tres horas de viaje dejando el carro tiene que subir caminando una hora y media dos horas tiene que pasar debe de cuando para cortar el camino uno mete de paco sombra de bosque para cortar verdad para cortar esa distancia nadie sabe qué pasa adentro caminando bien verdad solito con un amigo que me ayuda para llevar a esta zona verdad y se cae una serpente de arriba para abajo boom yo creí que era una rama casi yo pisé encima según mi paso verdad poquito 10 centímetros pero poquito más avance encima de ella yo pisé no la pisé directamente verdad ella se asustó estaba asustada escapando así ella se asustó yo también me asusté si hubiera pisado encima de ella hubiera mordido yo hubiera ya muerto ese tiempo ese tiempo ya un grupo de indígenas escuchaba una chiquitilla estaba ese tiempo verdad está conectado conmigo ahora sigue oyendo ahora ella vive cerca de Turial con su familia cuando se mudó allá en Buenos Aires allá en zona del sur verdad todo el día pastor oigo dice todos los días oigo la palabra de predica de ustedes ahora está con mi mamá estoy oyendo la predica le da mucho saludo dice mamita ella también escuchó en un tiempo el evangelio no podemos olvidarlos de ellos porque ellos dependen de nosotros pueden ser que vaya al cielo o pueden ser que caiga el fuego eterno señor los manda a la iglesia señor manda a los justos renacidos salvarlos oigo muy serio este punto no señor dice ir y predicar cualquiera que creyera y fuera bautizado será salvo y cualquiera que no creyera será condenado verdad si esa fe no es dependiendo de nosotros pero realmente nosotros sin cesar tenemos que llevar guerra continuo contra el diablo para aflojar esa asesanza que el diablo están poniendo alrededor de cada persona para rescatarlo invasión nosotros ya tenemos que llevar invasión ¿verdad? Cristo fue un comandante verdadero que vino hace dos en milán nacido en un cuerpo de bebé toda la Jerusalén se conmovían se turbaban porque se turbaban por el nacimiento de Cristo de terrellero de hasta último morador de Ciudad Jerusalén porque se turbaron Cristo vino ya a salvar al mundo pero todo que pertenecen al diablo todavía diablo mete miedo constantemente a uno para manipular por eso Cristo hasta la sangre combatió contra Satanás si o no hasta la sangre de Cristo obedeció al Padre Dios hasta la sangre muerte de Cristo él hizo una sujeción total al Padre por lo cual ustedes pueden decir que son salvos yo puedo decir que soy salvo si no hubiera este salvador llamado Jesucristo no existe salvación para nosotros ya estamos todos listos para el fuego eterno como desconocedor de Dios y desconocedor de Evangelio listo ambas condiciones estamos listos para ir al fuego eterno bien preparado ocupados día con día pasan verdad para bajar encontrando siendo jovencitos llevando noviazgo también está ocupando pero no se olvide al morir de todo dejan eso todo se deja un hombre más ocupado se llama Steven ya está enfermo ¿de qué puede hacer? ya por cáncer padeciendo de cáncer están muriendo ¿qué puede hacer? un hombre más ocupado del mundo tiene que dejar todo ¿qué hace ahora? muerto con gran llanto con gran sufrimiento con gran dolor con gran arrepentimiento de no haber buscado el sentido el sentido de la vida ¿qué hace él? está en Hades ¿qué hace ahí? nada ahí señor dice cualquier persona bien ocupada cualquier persona que viven aquí llevando día con día verdad con tantísimo verdad ocupación día con día para ganar para ahorrar para mejorar su vida calidad de vida para cambiar su nivel de vida diariamente trabaja algunos jóvenes mueren algunos viejos mueren ¿qué hay? Eclesiastes dice el libro Eclesiastes capítulo 7 el libro Eclesiastes capítulo 9 versículo 9 cosa de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te apanas bajo el sol todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seol adonde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría aprovéselo si lleva noviazo aprovéselo ya tiene buen trabajo para ganancia si aprovecha con su buen trabajo tiene plan de levantar su empresa hazlo ya antes que sea muy tarde porque se pasa el tiempo rápido aprovéselo con toda su fuerza pero cuando tú vas a morir no te olvides allá al Seol el Seol donde tú vas a ir vas a caer no tiene más trabajo dice por eso dice adonde vas en el Seol verdad adonde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría ni noviazo ni su empresa ni su salario ni su familia aquí dice mi mami mi mamá mi papá mi hijo mi hija mi tío tía no existe allá neutralizado todo según su estado posición de su espíritu relación con Dios ahí se marca con Dios con Dios sin Dios sin Dios está bien marcado ya para el castigo eterno dice solo que hacen en Seol en Antiguo Testamento dice Seol Seol significa dos lugares aparte en el Nuevo Testamento marca dos lugares diferentes el paraíso para espíritu justo alma justa Hades para alma pecadora el Seol en la Biblia Antiguo Testamento el Seol ambos lados habla ambos lados por eso tanto en Seol como en Hades no hay nada trabajo ni afán ni obra ni nada empresa ni familia ni novio novia no existe ni casa ni techo ni empresa ahorro no tiene todo pelado se van ahí tal como ustedes están ante Dios como justo en el paraíso como pecador en el Hades espera en sala de espera de su resurrección nada más pues ahora provee se dice señor hazlo ya hazlo ya antes que sea tan tarde hazlo ya dice al morir con tu pecado ¿a dónde vas? Isaia capítulo veinticuatro Isaia capítulo veinticuatro verso veintiuno acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en el en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontona amontona a los encarcelados en mazmor y en prisión que darán encerados en Seol ¿verdad? caso de pecador en Hades y serán castigados después de mucho día mucho día ¿cuántos años? uno que muriera ¿verdad? como época de Adán seiscientos años tienen que esperar más bien siete mil años más bien siete mil años uno que muriera en la época de Noé ¿cuántos años esperan? ellos seis mil años época de Cristo quien Cristo andaba aquí predicando ¿verdad? algunos que murieron en esa época tienen que esperar su día de castigo como trece mil años hoy en día mueren ¿cuánto año? uno que fallece hoy ¿cuánto año esperaría? poquito más de mil años porque después de milenio viene el juicio final después de muchos años dice después de muchos años serán castigados ¿con qué se van a castigar? con el juego eterno San Mateo capítulo 25 el libro San Mateo capítulo 25 San Mateo capítulo 25 versículo 41 entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles todo que van los que están en el Hades siendo pecadores que caen en Seol en el Antiguo Testamento quedan en el Hades siendo resucitados en la segunda resurrección pasando el juicio final ¿a dónde van? apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles de vez cuando ustedes pueden ver ¿verdad? en YouTube ese corrida de ¿verdad? arba del volcán cualquier cosa cae en Se y suelta desaparece pero ese fuego de volcán comparando con fuego del infierno fuego eterno fuego muy frío fuego del volcán muy frío muy frío demasiado frío comparando con el calor del fuego eterno ¿qué color tiene? ¿qué color? fuego de volcán rojito cuando se hace más calor se hace amar y comerá naranjado cuando se hace más calor se hace a su lado cuando viene fuego máximo calor negro se hace negro 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 por eso hoy en día los científicos observan ¿verdad? estrella calcula la temperatura de cada estrella lejón fuego negro donde llevan ¿verdad? máximo donde ni pueden escapar la luz por la gravedad demasiada ¿verdad? calor máximo por eso la Biblia están hablando sobre el fuego eterno fuego negro en oscuridad ese fuego no hay naranjado como fuego del sol si fuera naranjado hay color en el fuego no hay color oscuridad total las tinieblas total fuego máximo calor hoy en día los científicos calculan nivel de dolores poniendo nivel de dolor que existe en el mundo poniendo diez niveles ¿sabe qué es el quinto nivel de dolor parto de mujer tercer hijo parto dolor segundo hijo tercer dolor parto de mujer con primer hijo pobrecita ¿verdad? siendo mujeres por tener a luz por dar a luz por tener bebé por parto tiene que sufrir el quinto cuarto tercer dolor ¿sabe qué es? segundo dolor segundo nivel de dolor con corte del miembro total con hacha uno corta la mano y sin nada anestesia se viene dolor verdad tan ardiente primer dolor ¿sabe qué es? quemadura quemadura dolor del fuego con la maldición que toca todo que entra en el fuego eterno desde el diablo hasta último humano pecador ¿verdad? Opa, es el máximo dolor o máximo calor. Se quema, pero nunca muere. Sufre y grita, crujen de diente, pero nunca hay escapatoria. Una vez entra, sella, nunca sale más. En la oscuridad, en la oscuridad. En ese infierno ya no hay más escapatoria, ¿verdad? Por eso hay que llorar, crujen de diente, habrá lloro, depresión total, depresión total. Cuando uno, ¿verdad? Va al infierno, no se cambia nada. Tal como usted está así, ¿verdad? Se van. Solo se cambia su cuerpo, nada más. Cuerpo inmortal, indestructible. Con ese cuerpo inmortal, indestructible, usted se mete en el fuego con su pensamiento, con su mente, con su corazón. No se cambia nada. Así, ¿verdad? Con un cuerpo inmortal, indestructible, se mete en el fuego. De vez en cuando usted queda deprimido o no en su casa, tirado, ¿verdad? En cama, ni quiere levantarse alguno. Uno llora y llora porque yo perdí mi trabajo, perdí mi novio, perdí mi novia, perdí mi esposa, yo me divorcié, mi hijo murió. Por un mínimo dolor, uno está deprimido. ¿En el fuego? ¿En el fuego? ¿Dónde se encuentra máximo calor? Sin oscuridad. Nadie visita a usted, nadie llama a usted, nadie envía, ¿verdad? WhatsApp. No hay café, ni té, ni cama, donde pueden acosarse un poco, ni un día de vacaciones. Uno trabajando aquí, ¿verdad? En la tierra, con una empresa, no soporta estrés, dicen. Por eso no, yo necesito ya vacaciones. Una semana, cinco días, tres días. Y aguanta con esa felicidad en la tierra, tomándola como estrés en el fuego. ¿Hay vacaciones? Día y noche, día y noche, sin cesar. Vamos a ver. San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Versículo 41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujil de dientes. ¿Qué habrá en el horno del fuego? Será el lloro y el crujil de dientes. Entonces, los puestos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oír. Los gustos, felicidad sin fin. Los pecadores, sufrimiento sin fin. Aquí en la tierra, ¿verdad? Hola, siempre hay. Hola. Ahora ya como primer onda. Primer ola de pandemia. Segunda pandemia. Tercer onda de pandemia, ¿verdad? Está hablando de onda. Hola. Allá no hay ola. En el cielo solamente, ¿verdad? Como hay agua, ¿verdad? Agua como cristal, dice cristal, ¿cómo suena cristal? No hay onda. Felicidad, eternamente. Gozo, eternamente. Paz, eternamente. No hay cambio. No hay sube y baja, no insiste. En el infierno tampoco sube y baja. Una vez se mete, supre ya, seguido por toda la eternidad. Eso es lo que dice en la Biblia. Por eso, aquí, ¿verdad? Vamos a ver San Mateo, capítulo 22 también. El libro San Mateo, capítulo 22. De reciclo 13. Entonces le reivindico a los que sirvían a tarde de pie y manos, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el curigil de tiempos. ¿A dónde echar? A tarde de pie y manos, echarle en las tinieblas de afuera. ¿Afuera de qué? Afuera de la gloria del Señor. Afuera de la presencia del Señor. Afuera de la poda del Señor Jesucristo. Afuera. Atarlo, dice, a tarde de pie y mano. No hay libertad jamás. No tiene su decisión nada. Está solo atado como un criminal. Pero no atado, sentenciado. Llegan a dónde? Dentro de la cárcel por 20 años, 30 años, 40 años. Atado, no tiene libertad. Su decisión no vale nada. Su procuración no vale nada. Una vez se mete, eternamente se dura. Atado de pie y mano, sin libertad, absolutamente se meten en afuera de la gloria de Dios. Con lo cual todos los justos regocijarán. Juntamente con su Padre, con el sol en el reino de Dios. Sin apagarse jamás, eternamente. Demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Y en tiniebla. Juego máximo calor. Tiniebla. Donde no hay nada, visita, ni llama por teléfono, ni invita a café, nada. Solito. En su soledad. Olor máximo. Trujiendo diente. Deprimido total. Pero eternamente. Pero nunca muere más. Sanuka 16 dice, interés de fuego. Sanuka capítulo 16. Versículo 24. Entonces él, el rico, perdón. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresqueme mi lengua. Por qué estoy atormentado en esta llama. Él pide una gota de agua, pero no se le da. Y una gota de agua se le da. Olor, dolor, 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 con calor máximo. Uno pide una gota de agua. Ahora pueden tomar agua por vaso, sí o no. Por vaso, traga agua. Esa época en el infierno. Y una gota de agua se le da. Una sed tremenda. Sufrir demasiado crujiendo diente. No hay nada de solución. No hay nada de vacaciones. No hay ni una gota de agua que se le da. Jamás. Sufrir, sufrir, sufrir. Donde diablo se destruye, ¿verdad? Con todo orgullo. Se meten todos seres humanos ahí. ¿Cuánto tiempo se va a durar? El Apocalipsis capítulo 14. El libro, el Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y 10, yo leo. Y el tercer ángel nos siguió siendo, diciendo a Crambos, si alguno adora a la bestia, ya su imagen recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido paseado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del ordeno. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen de reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia, su imagen, ni nadie reciba la marca en su nombre. Están hablando de destino final de los que serán marcados por la marca de bestia, ¿verdad? Están hablando de etapa de siete años de la tribulación. Están hablando de destino que es el fuego, ¿verdad? Para ello, el destino final para todos pecadores es el mismo lugar. El humo del tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen de reposo, ni día ni de noche. Continuado, sin cesar, ni un día de vacaciones libre. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Hasta ahora, ¿verdad? Ustedes pueden buscar en la Biblia. Entre toda la palabra tal como está escrita en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué palabra cae? ¿Qué tilde? ¿Qué punto cae? Al comete escrito, a su débito tiempo se ha cumplido. Esta palabra, demasiadamente repetidamente está escrita. Re, 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 reconfirmada está. ¿Cómo, siendo justo, viviría flojo jamás? Señor manda, salvando, dice, salvando. No es que dice, ir y predicar, no termina. Salvando, dice. Con tal que no lo salva, ¿verdad? Él se va. Tu padre, tu madre, tu familia, tu abuelo, tu abuela, tu primo y prima, tu vecino y vecina. Todos que son amados tuyos, se van al fuego eterno. Salvando, dice, salvarlos. O termine predicando. Salvando. Se nos va al fuego destructivo. Hoy en día ya estamos a esta etapa que hablan verdad así. Aquí lo vemos en el libro Buda. Buda. ¿En qué tiempo nosotros estamos ahora? El libro Buda, verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los profetas de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el post del tiempo habrá prunadores que andarán según sus malvados deseos. Tal como hoy en día está pasando. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. El mundo entero se va corriendo. Ustedes pueden observar hoy en día. Mucha gente tiene sus maestros y maestras según su concupiscencia, según su codicia. Para cumplir su codicia, ¿con qué método, con qué manera mejor, efectivo para cumplir mi deseo? Para su segundo deseo, ¿verdad? Tienen muchos, ¿verdad, maestros para aprender? Ustedes aprenden en YouTube, en Facebook, en todo lado. Se encuentran muchas cosas que enseñan a ustedes. Mucha gente se enganza porque le gusta esa codicia, ¿verdad? Este deseo para cumplir su deseo de mejor manera, mejor forma, ¿verdad? Ahí se mete y quiere aprender. Miles, miles de maestros esperan a usted. Por eso hoy acá dice Segunda Timoteo, ¿verdad? Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 1. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice. Que te encarnesco delante de Dios y del Señor Jesús Cristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, ya hoy en día ya llegó. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las pablas. Pero sé tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Así uno no quiere sufrir por la palabra de Dios, para guardar la palabra de Dios, para obedecer a la palabra de Dios, para sujetarse a la palabra de Dios. Dios no quiere sufrir para esto, ¿verdad? No quiere. ¿Sino en qué? Sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, su propia odicias. Tengo su codicia, ¿verdad? Uno tiene comenzón de oír. Ah, sí, 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 ya entiendo, se están haciendo miles de cosas para su codicia, para su deseo. Deseo de la carne, deseo de los ojos, pana, gloria de vida. ¿Tú, así como yo puedo ganar mejor? ¿Tú, es un trabajo mejor? ¿Tú, esa, esa, esa maestra me enseñan mejor para que yo tenga mejor trabajo? Tienen comenzón de oír. Tienen muchos maestros para su concupiscencia, o dice. Pero ahora el Señor manda, ¿verdad? Por medio de apóstol Pablo. Soportado, dice en el verso 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Soporta las aflicciones. No escapa de las aflicciones. Soporta. Cuando viene aflicciones, dificultad, persecución y sufrimiento. ¿Verdad? Problema. Soporta, dice. No se escape por eso. Pero siendo cristianos ya más y más madurándose. Uno sabe soportar. Sobre toda situación, angustia y problema, dificultad, problema de todo. Pero encima de uno camina. Por la fe. Cuán hermosos son. ¿Verdad? Cuán hermosos son. Los de los que sobre los montes los piden los que anuncian la buena nueva, dice. Señor ve. Señor ve los pies de los que anuncian la buena nueva. ¿Sobre qué está ubicado? Sobre los montes, dice. No es que no haya aflicción. No es que no haya persecución. No es que no haya dificultad. No es que no haya problema. Hay de todo. Pero los piden los que anuncian la buena nueva, confiadamente, ¿Verdad? Encima de cada problema pisando con victoria, viven. Se escapan. Por eso nosotros, ¿Verdad? Tenemos que distinguir bien. En esta etapa, el mundo entero está enloquecido. Por sus deseos. Deseo de la carne. Deseo de los ojos. Pana, gloria y de vida. Para cumplir tres deseos. Con los cuales el diablo domina el mundo entero. Está afanado. Miles y gente. Billion y gente. Pero somos. De Dios. ¿Verdad? No. Quedamos, ¿Verdad? Sujeto al mundo. No. Practicamos tres deseos del mundo. Haciendo contra la corriente del mundo. Como peces vivos. Contra la corriente del mundo. Nosotros llevamos nuestra visión. Salvar a los pecadores. Salvar a los pecadores. San Juan, capítulo 20. Un poquito vemos. San Juan, capítulo 20. El libro San Juan, capítulo 20. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? No, como dice, como me envió el Padre, así también yo se envío. Tremenda palabra. Como mi Padre me envió. Con mismo peso. Con mismo poder. Con mismo valor. ¿Verdad? Con misma urgencia. Así también yo se envío, dice. ¿A dónde? Al mundo, ¿eh? Al mundo. Por eso después dice, veintidós, y habiendo dicho esto, soplo y les dijo, recibí del Espíritu Santo. Verso veintidós, se cumple, hecho capítulo uno, verso ocho. Eso no está hablando. Eso no significa. Recibe mi espíritu. Mira, viene mucho paz por el práctico, ¿verdad? Haciendo show. Engañando a la gente ciega. Esa palabra que salió de la boca de Cristo, ¿verdad? Recibe del Espíritu. Soplo y les dijo, ¿verdad? Recibe del Espíritu Santo. ¿Cuánto ocurrió esto? Hecho capítulo uno, verso ocho. Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo. ¿Verdad? Y en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en este último de la tierra, dice, ¿verdad? Por eso esa palabra se cumple según San Juan capítulo veinte, verso veintidós, y hecho capítulo uno, verso ocho, hecho capítulo dos. El día veinte coste, se cumplió esto, ¿verdad? En el día veinte coste. El Espíritu Santo llegó sobre ciento veinte justo que estaban en el aposento del mar. Señor, diciendo, ¿verdad? Recibe del Espíritu Santo. Antes que venga el Espíritu Santo, no os vaya y dice, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu Santo, sí se mueve, porque él se va a cada uno. Eso es lo que dice, ¿eh? Eso capítulo uno, ¿verdad? Y después del versículo veintitrés, San Juan veinte, verso veintitrés. Entonces, a quienes remitierais los pecados, esos son remitidos. A quienes se los retuvierais, esos son retenidos. Ese no es jamás, como dice, ¿verdad? Iglesia católica, conciana de mentira. Entonces, siendo otro un pecador, sacerdote. Yo te limpio tu pecado, yo te perdono tu pecado. Preguntaría, a todo ello que hacen, siendo sacerdote y papa, ¿con qué autoridad ustedes pueden perdonar? Ustedes mismos están preparados para ir al fuego eterno, siendo pecadores. ¿Con qué autoridad? ¿Siendo pecadores pueden perdonar a otros pecadores? Aquí están hablando del Espíritu Santo con su Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, está hablando aquí. Por eso, sin que sea sellado con el Espíritu Santo, ni puede predicar el Evangelio de Cristo. Por eso, primero tiene que llegar el Espíritu Santo en el corazón del justo, con el Evangelio, que es poder de Dios, puede salvar a los demás. Por eso, Romano 1, verso 16, 17, dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios, que es el poder de Dios. Evangelio. Poder de Dios para, para todo aquel que cree, ¿verdad? Judío, al judío primeramente, y también al griego, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Dios por fe, para fe, comete escrito más el justo, por la fe vivirá, así dice. El Evangelio es poder de la salvación. No es palabrería de hombre, nunca. Yo te perdono, yo te limpio, mentira. El Evangelio es el, la llave del reino de los cielos. Sin el Evangelio no se abre candado, que es el pecado. Nadie se libera del pecado, ni puede entrar al cielo. Señor entrega a su iglesia, sellada con el Espíritu Santo, la llave del reino de los cielos. Por eso la iglesia se encarga, salvar a los demás, con la misma autoridad y el poder del Espíritu Santo, quien es el mismo Cristo. Por eso ahora, señor, dice acá, verso 23, a quienes remitierais los pecados, de esos son remitidos. Y a quienes se los retuvierais, de esos son retenidos. ¿Cómo puede remitir a uno? ¿Cómo puede salvar a uno? Predicando el Evangelio. ¿Cómo detenerlo? Para llevar al fuego eterno. ¿Qué es lo que usted tiene alguien a quien odia demasiado? Nunca predica a él. Entonces esa persona se va al fuego eterno. ¿Sí o sí? Broma, broma. No puede ser en el que tenga algún justo cristiano a quien odie nunca. ¿Verdad? Con amor de Cristo amamos al mundo entero. Hasta nuestro enemigo total lo amamos. Y rescatamos, salvamos con el Evangelio de Cristo. Porque nosotros tenemos la llave del reino de los seres. Ornelio, su familia, sus íntimos amigos, siendo romanos, ¿verdad? Ellos procuraban tanto para abrir la puerta del reino de Dios. No pudo. No pudieron. Siendo piadosos, piadosos y temerosos de Dios. Y emocionando mucho al pueblo, orando siempre. Nunca podía abrir la puerta cerrada. Con su obra, con su oración, con su limosina. Con su cambio, nunca. Hasta que vino Pedro, con la llave del reino de Dios. Ornelio y su familia, el íntimo amigo, nunca pudieron entrar al cielo. En su capítulo 10, verso 44, dice. Mientras aún ellos oían el discurso de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Porque la salvación por la fe, en el Evangelio que predicó recientemente el Pedro, oyéndolo, creyendo, liberado está de todo lo pecado. Está abierto. Espíritu Santo entró, ¿verdad? Esa autoridad, hoy en día, mora en nosotros. Por eso el Señor nos manda ahora, en el mundo tan corrompido, en el tiempo tan cerca, con la finalidad del mundo entero, antes que venga gran castigo y juicio de Dios contra el mundo, ¿verdad? Dios nos manda, con esa palabra, el libro Judas. Dios sabiendo muy bien, ¿verdad? En el posterior día, vendrán muchas, ¿verdad? Corrupciones, muchos, ¿verdad? Tiempo peligroso. Se convierte en todo hasta valor de ser humano. Todos se caen para el suelo. En el medio de toda esa situación y condición. Peísima. Peligrosa. Y también, demasiadamente, ¿verdad? Sucia también, ¿verdad? Pero el Señor dice, hoy en día, nosotros, verso 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, nuestra vida sobre santísima fe, edificando, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 21. A algunos que dudan, convencernos. 23. A otros, total pecadores, ¿verdad? Fuera de la iglesia. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, abreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Por eso, tienen que cuidarse para que no se contamine con cosas del mundo. Mucho van con corrupción del mundo. Eso no es justicia. ¿Verdad? Aunque muchos andan así, pero tienen que cuidarse mucho más para no contaminarse con mayor cantidad de personas que están corrompidas hoy en día en el mundo. Si no, bien despierto, salvanlos. Dice, salvanlos, arrebatándolos del fuego. Fuego eterna. Eso trabajo tenemos que hacer. Por eso ya, mañana empezamos por siete días del seminario bíblico, ¿verdad? Como que hoy en día es poco difícil contactar, ¿verdad? Gente, directamente encontrar, visitar algún grupo, poco difícil. Por eso tenemos que compartir. Hoy en día, todo ser humano tiene su celular. Están conectados con Facebook y YouTube también. Compartir y compartir, compartir con todo. Para que ellos tengan última oportunidad de oír el evangelio. Para algunos, pueden ser ya última oportunidad. Este seminario que vamos a llevar desde mañana hasta domingo a las siete de la tarde. Necesitamos nosotros apoyar y ayudar, ¿verdad? A todo nuestro querido y conocido y desconocido para arrebatarlos. El fuego, salvarlo de sus pecados. Antes que seamos. Amén. Voy hasta aquí. Vamos a comprar a ti. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia.